Una nueva constitución para la Ciudad de México. Para que tengas aire limpio, un transporte digno de calidad y que no te falte el agua las 24 horas del día. Para que la cultura y la educación artística no sean un privilegio, sino un derecho para todos desde la niñez. Para que los jóvenes tengamos oportunidad de estudiar, trabajar y cumplir nuestros sueños. Estamos frente a una gran oportunidad para construir una nueva historia para la ciudad. Y contigo lo haremos mejor.